El día de mañana vuelve a jugar Lionel Messi con el Inter Miami y ha compartido este video a través de sus redes sociales donde se le puede ver al argentino en el gimnasio entrenando duro para estar a tope para volver a jugar con el equipo de David Beckham, así se entrena Lionel Messi en el gimnasio del Inter Miami el argentino dándola toda en cada entrenamiento ¡Suscríbete al canal!